¿Qué pasa gente? Amantes de los videojuegos y amantes de piernas 3. Bienvenidos una vez más a este canal. La partida de hoy es usando uno de los Jasons que no he traído al canal. Es el Jasons de la parte 7. Un Jasons que para muchos es el Jasons más débil debido a sus estadísticas o a sus ventajas y desventajas. Pero es un Jasons que te pone a reto por así decirlo. Estamos una vez más como en la partida anterior en el mapa de Crystal Lake Small. Mapa que en mi opinión le duele mucho a los Jasons. Más a esta clase de Jasons que tiene solo 3 trampas. Mira hay una de bola rápidamente. Y nada te dejo vivir. Vámona. Está marcada. Ya por fin tenemos la primera habilidad. Con este Jasons ya consigo que destruyan las puertas lo más rápido que pueda. Como este es un Jasons lento. En mi opinión hay que evitar que los consejeros regeneren la mayor cantidad de estamina posible. Ahorita en este mapa tuvimos la suerte de que nos tocó juntos por así decirlo. Dos objetivos que sería un carro y el teléfono. Esto pone un poco a favor el mapa a nosotros. Pero no mucho ya que en este mapa está todo muy pegado. En cualquier momento van a empezar a arreglar cosas estoy seguro. Vamos a apagar primero las luces. Mira aquí están todos. Cayó el primero. De a lo que salieron tantos. Están muy agresivos. Ya va a caer el primero. Nadie vino a salvarlo. ¡Stop! ¿Ven? Ya todos se fueron. Ya se replegaron todos. Está bien. Andan muy agresivos. Esto se puede poner un poco divertido. O el sentido de este Jason es bueno. De hecho es una de sus ventajas. Así que hay que hacer que tengan miedo. Todos los consejeros lo más rápido que puedan. ¿Ven? Ahí hay uno para arriba. Voy a por estos tres. Que están en pareja para matarlos más rápido. Uy, me quedé corto. ¿Ven? Ya están arreglando el otro carro. ¿Ven? Así ya no pueden regenerar estamina. Este Kenny está muerto. Ahí. Ya no lo salva. Se los dije. Hay que evitar que regeneren una mayor cantidad de estamina. Con este Jason. La clave. Ok. Y también hay que jugar mucho con su miedo. Para saber en qué punto están. Debido a que este Jason tiene mucho sentido. Ahora. Vamos a ver quién está cerca. Muchos cuchillos para ralentizarlos lo más posible. La verdad. Ahí viene alguien. Ahí viene alguien. A ver si llego con el ship. Si llego. Ah, ¿dónde se salvó ese árbol? Está bien, está bien. Está muy bien, está muy bien. Se la he devorado hace rato. Ah, maldito árbol. Me estervó. A ver. No han arreglado nada. Hay alguien en esa casa. Vamos a romper esta puerta. Aprovechando que no está reforzada. A ver. Hay alguien en la casa. Ahí va Débora. Y hay alguien. Ok. Vamos por el que. A ver. Va a arreglar el carro. De hecho está poniéndole la gasolina. De aquí lo veo. En cuanto tenga el ship. Voy para allá. Se está tardando el ship. Ya listo. Y. Adiós. No. Está bien. Trae navajita. Primera navajita de la partida. Está bien. Vamos bien. Aunque es. Esta partida se ve que va a estar un poco sencilla. Ya están todos replegados. Y. Medio. Está bien. Está bien con este Jason. No sé si les sirva mucho este consejo. Pero pueden dejar que los golpeen. Un poco. No. No con armas que causen daño. Más que nada con armas que te produzcan más stun que daño. Para que ir lleno. Para así poder llenar más rápido la ira. Para así poder llenar más rápido el rage. Que con este Jason te viene de perlas. Porque cuando llega el rage. Como saben. Todos. Todas estadísticas se llenar más rápido. Tienen un menor cooldown. Por así decirlo. Ahora sí. Ya nadie te salva de hora. Mala suerte. Se buggeó un poco la muerte. Hay alguien ahí. Ahí hay dos. Vamos a dejarlos vivir un poco. Vamos a ver al otro carro. Que no me he ido para allá. Guau. Guau. Que morro tan más oportuno. A ver. Un cuchillito. Hay que ralentizarlo un poco. Y listo. En el blanco. Esta Jota ya. Ya llegó la hora Jota. Bueno. No están poniendo mucha resistencia. Estos supervivientes. Están. Están divididos. Les dije. Y. A ver. ¿Cuál te hago Jota? Esta muerte es espectacular. Pack. The premium de este Jason. Si no lo tienen. Consíganlo. Es muy bueno. Me gustan estas tres muertes. Ya espero poder usarla con cualquier otro Jason. Agarrar cuchillitos. Cuchillitos. Ok. No. A ver. Déjenme. Necesitamos cuchillos. Solamente he puesto una trampa en mi casa. Y en el teléfono. Este Jason tiene tres trampas. Esta la guardo para lo que se ofrezca. Ya sabes. Intentan regalar el teléfono. Arrancar un carro. Hay dos. Vamos por esta que está afuera de la casa. Sí. No. ¿Qué me? Uy no. No sé qué me pasó. Ni de chiste. Llego con este chip. Ven. Hay uno más por allá. Es una. Ya me vio. Pensé que no me había visto. Es una Tiffany. Y ella va corriendo a alguien más. Es otra. Creo que es. Creo que es otra Tiffany. Creo que había otra Tiffany. No estoy seguro. A ver. Y. Y. Sí. Es una Tiffany. Ahí van las dos Tiffany's a la última casa. Se acaban. Se van a encerrar. Supongo. Porque esta casa en ocasiones no tiene ventanas atrás. Vamos a romperles esto. No sé si ponerle una trampita en la puerta cuando la rompa. Ya veré. A ver. Romperla Jason. Excelente. Ven. Ya se encerraron. Aquí hay dos. Hay alguien más allá abajo. Mientras el de abajo no me arregle algo. Estas. Dos Tiffany's van a ser mi siguiente objetivo. A ver. A ver. A ver. Ajá. A ver. A ver. Voy a usar el. Stalk. A ver si caen en la trampa. Para que abran la puerta. Para que no intenten ayudarse. A ver si puedo agarrar alguna. Por sorpresa. El Stalk. Es una de las armas más poderosas que tiene Jason. A mi opinión. Cuando no puedas agarrar a un superviviente que sea muy bueno. Y te supere en habilidad. Por así decirlo. El Stalk. Va a ser tu única manera de poder atraparlo. Así que úsenlo muy poco. Ven. Ya está abriendo la puerta. Ya le volvieron a cerrar. Ahora ellos. Como ya no escuchan el ruido que estoy haciendo. Ven. Listo. Hola. Me encanta. Falló la bengala. Y cayó una tira. ¡Solverme! 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 Pensé algo más cuando me atacaron todos en grupo. Pero no. Hoy me fui muy... Me perdí. Usé pésimamente el Morph. Pero esta Tiffany ya nadie la salvo. Ya es mi blanco. De hecho. Voy a desmembrar a esta Tiffany. Esta Tiffany se acaba de ganar. Debido a su navajita. La muerte tan genial de la desmembrada. Me encanta esa muerte. A ver si la puedo hacer aquí dentro de la casa. Que no creo. Aquí está. Hola Tiffany. Y... A ver. Esperamos que... Ay, no es la única que no se marca. No. No. Es lo malo de esta muerte. Ocupa mucho espacio. No. Se liberó. Aquí no podré ejecutarla. A ver. A ver. Ahí falló. A ver si ahora puedo ejecutarla. Necesito espacio. Necesito espacio. A ver, a ver. No. Ay, no. Me parece que no. No podré matarla aquí. Ah. Se volverá a soltar. Y a ver. Espero volverla a agarrar en otro pedazo. En el que sí pueda ejecutarla. A ver. Tiffany, ¿dónde tú fuiste? Ahí va corriendo. Stark y Mor. Combinado. A ver. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Estoy a punto de obtener la ira. O el rage. A ver. Como no pueden pegarme. O no hay riesgo de que me golpeen. Por eso rompo así las puertas. Porque se supone. Que este Jason la rompe más rápido con este mod. De esta forma. Listo. Esquivo. Ya tengo mi ira activa. Y. A ver. A ver si alcanzo a sacarla. Porque esta Tiffany. Se va a llevar la desmembrada. De esta partida. A ver. Si alcanzo. Si llego. Si llegué. Y listo. Más. ¡Ahora! 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 Esto es lo malo de esta muerte. Siempre se buguea. Siempre se buguea. Es muy difícil hacerle que no se buguee. No se lo esperan. Voy a entrar con Rage. Adelante. Ya abrí la puerta. No lo veo. No me ha visto. A ver. Creo que no me había visto ese Jarvis. A ver. Listo. Ya no va a ver el cuchillito. Ya. Ya Jarvis estás muerto tú también. Me está apuntando. A ver. ¡Oh! ¡Fallé! ¡Ay, desfallé! ¿Qué le pasa? ¿Ya no va a correr? Bueno, a lo mejor ya sabe que está más muerto que vivo, así que acabemos con esto rápido. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Un video pequeño. Pensé que me iban a dar más pelea, pero no fue así. Y nos vemos en el siguiente. ¡Ga! ¡Ga! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Gracias!